Pasá por mi casa cuando quieras y para lo que necesites. Verdú es en Agüero, 16.44 segundos de dededo. Generalmente estoy antes de las 7 de la mañana. Después estoy todo el día en la calle, salvo por las noches, entrar a la madrugada, o a veces a la tarde, casi mediodía, pero rara vez.